La Secretaría de Espacio Público adelantó operativos para revisar que los palcos armados en la vía 40 cuenten con la seguridad requerida para evitar incidentes. Vamos a ser muy juiciosos en exigirle a estas personas que cumplan con esa normatividad. Más allá que sea de carnavales, vamos como te digo a hacer todas esas verificaciones y que se cumpla al final de todo lo que se permite en la licencia de ocupación del espacio público. Cáceres indicó que las estructuras no deben exceder las 10 graderías, que también deben respetar unas medidas estándares de área de ancho y que no deben superar los 2 metros y medio de alto. Desde la administración distrital, en cabeza de la Secretaría de Control Urbano, vamos a hacer estos controles, estas verificaciones en lo que respecta al cumplimiento de estas licencias que se le entregan a los hacedores del carnaval, en este caso a la gente de los palcos, para que puedan cumplir con lo que en realidad se les ha permitido. Para los desfiles que se desarrollan en la vía 40 fueron autorizados 32 palcos, 5 tarimas y 80 minipalcos.